...de la mañana, voy a tomar contacto, si es que está la comunicación telefónica, con el comisario Mayor Quevedo, e integrante de la Policía de la Provincia de Córdoba. Hay un operativo muy, pero muy importante, de los que hace últimamente la Policía de la Provincia, allí en Barrio Parque Capital. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Baguita, mucho gusto. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, comisario. Gracias por atendernos. Un operativo importante y nueve detenidos. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente, en virtud de una investigación que se viene llevando a cabo por parte del personal de delitos económicos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, hace alrededor de aproximadamente dos años, dos años y medio, con el tema de lo que es falsificación de monedas tanto extranjeras como nacional. Así es, que en el día de la fecha, cumpliendo órdenes de allanamientos, alrededor de 17 órdenes de allanamientos que se están llevando a cabo tanto en Córdoba capital como en otras provincias del norte argentino. Así que en uno de los domicilios que estamos llevando a cabo este allanamiento, acá en Ponce de León, al 24-72, es el lugar donde funciona como laboratorio la falsificación de estos billetes. Hemos encontrado gran cantidad de estos billetes falsificados de muy buena calidad, tanto en serigrafía como en lo que es el billete. Comisario, ¿en ese domicilio funcionaba una vivienda familiar o solamente estaba instalado el laboratorio de estos delincuentes? No, no, aparte del laboratorio, había un domicilio particular, un domicilio particular donde están todas las maquinarias para llevar a cabo la falsificación que le estoy mencionando. Así es que conforme a las órdenes de allanamiento, como le decía, libradas por el Juego Federal Nº 3, a cargo del doctor Baja Narraja, Secretaría de la doctora Baja, se están realizando varios allanamientos en todo lo que era el ciudad de Córdoba y otras localidades, como así también el norte argentino. Daniel, ¿y dónde lo introducían? ¿De qué manera, de qué forma era el sistema que utilizaban? Y bueno, lo introducían al mercado de diversas formas, en diversos comercios, a través de los taxis, a las personas mayores, incluso el propietario de esta vivienda fue sorprendido esta mañana en momentos que estaba haciendo una transacción en un bar en la calle Humberto Primo. ¿Los detenidos, todos mayores de edad, comisario? Todos mayores de edad, hasta el momento tenemos nueve detenidos, todos a disposición del Juego Federal que entienden esta causa. ¿Antecedentes de estos detenidos en este y otros delitos? Bueno, obviamente se están chequeando toda esta información sobre los distintos... Comisario. Estamos chequeando las distintas identidades, si tienen o no antecedentes penales o de algún... Comisario, ¿hay registradas denuncias en la policía de damnificados por estos billetes truchos? Sí, siempre hay denuncias de este tipo, por eso le digo, es una investigación que ya lleva aproximadamente más de dos años de mucho trabajo de la policía de la provincia de Córdoba, en este caso de delitos económicos, que lleva un excelente trabajo hasta hoy. O sea que llevaban dos años investigándolos y durante todo ese tiempo estas personas lograron introducir dólares falsos. Ya le digo, un trabajo muy minucioso porque eran unas personas muy celosas en su accionar, en este accionar delictivo, para introducirlos al mercado. ¿Y qué cantidad de dólares se especula que han sido introducidos en el mercado comercial, de acuerdo a lo que ustedes estiman, comisario? Bueno, es muy importante la pregunta que usted está haciendo, pero déjenos evaluar todo este material que nosotros tenemos y así estaríamos en condiciones de responderle esta pregunta. Comisario, ¿qué veo? Sin duda, a través del tiempo, entiendo que son numerosas las... Claro, uno puede suponer que son varios miles, teniendo en cuenta que hace dos años que están trabajando, digamos, sin ningún tipo de inconvenientes. Además de Parque Capital, aquí en Córdoba Ciudad, ¿en qué ciudad del interior se hicieron estos operativos? Bueno, obviamente, como le decía, en Río Cuarto y otras ciudades, otras provincias, mejor dicho, del norte de Argentina. O sea, en Río Cuarto, en el sur provincial y en el norte de la República Argentina. Así es. Gracias, comisario, que veo muy amable por este contacto que les dio de la mañana, ¿eh? No, a su orden. Ahí está. Anticipo también de nuestro programa, del show, que levantaron una banda en Parque Capital que estaban falsificando dólares desde hace dos años, ¿no? Dos años. O sea, que hay que fijarse... Claro, ese es el tema, ¿no? Hay que esperar a veces dos años para poder descubrirlo, como quien dice, con las manos en la masa y que después el operativo sea efectivo y que después todo esto sirva a la justicia como prueba para poder condenarlos. Bueno, repudio y más entera solidaridad para con el dirigente de Talleres que fue agredido el último fin de semana allí en la ciudad de Sunchale. Por parte de los barras, integrantes de la barra brava de Talleres que no está en consonancia con esta dirigencia que encabeza el señor Fassi, le robaron, lo golpearon, lo patotearon ahí en el entretiempo del partido entre Talleres y Unión de Sunchale. Un saludo al señor Libby, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas y mi más profunda solidaridad para con toda la gente que sufre el flagelo de estos muchachos que lo único que hacen es sembrar violencia y vivir de esto tan bendito que es el fútbol en la República Argentina. Ahora sí la tanda. Vamos con la tanda. Una prótesis dental mal confeccionada puede producir cáncer bucal. El mecánico dental no está capacitado para trabajar en tu boca. Informa al 422-4209. Bien. Enseñar a sus hijos los métodos de higiene dental le va a proporcionar beneficios para toda la vida. Por supuesto. Descubrir todas las formas de cepillado para sus hijos ingresando a hospitalprivado.com.ar. En agosto podés adjudicar tu palio, el más completo, con solo 56 pesitos diarios. Gracias.